El salón de plenos es el salón de plenos y en el salón de plenos se celebran los plenos del ayuntamiento. Otra cosa es que nosotros tengamos previsto instalar una pantalla en el patio del ayuntamiento para que desde allí se pueda seguir por incluso mantener si podemos también la de recepción desde la del acceso la entrada al ayuntamiento para que para dar capacidad cabida a más personas porque el salón de plenos ustedes saben que es muy es muy pequeño vamos a tener dos invitaciones por persona por concejal esto es así cuando tomé posesión y era solamente yo hace año y unos meses estaba todo lleno y solamente tomaba posesión una persona imagínense ahora que son todos los representantes de los ciudadanos 25 miembros de la corporación municipal pues ya sabemos que se queda pequeño pero las cosas institucionales son las cosas institucionales yo creo que está dentro de su ámbito de decisión personal es una opinión personal que no comparto en absoluto de hecho el reglamento de honores y distinciones municipal contempla que cada uno de los representantes de los segovianos ostente esta medalla en los actos corporativos y de hecho todos los concejales que ha habido anteriormente de izquierda unida han contado con esta medalla él no la quiere pues bueno el pleno era un pleno de un minuto para aprobar el acta de la anterior sesión del pleno y el portavoz del partido popular el señor postigo lo que ha hecho es leer un escrito que tenía preparado e insistiendo en que tenía que ver con la aprobación del acta cuando el escrito lo que hablaba es de las comisiones informativas no tenía nada que ver era era su argumento para no aprobar el acta no el tema es que los procedimientos los marca secretaria general es decir la alcaldesa no dice este procedimiento de cierre de mandato corporativo se hace así o asado los secretos los procedimientos los marca secretaria general que es el técnico correspondiente y quien tiene los conocimientos jurídicos al efecto entonces se ha cerrado el mandato corporativo en cuanto al pleno aprobando el último acta en cuanto a junta de gobierno aprobando el último acta pero en cuanto a las comisiones informativas secretaria general ha considerado que enviar un correo a todo el mundo diciendo que plantearan sus objeciones o tal para incorporar al acta lo han hecho así porque según según secretaria general el reglamento lo permite el reglamento establece de manera expresa que habrá de celebrarse una sesión del pleno para aprobar el último acta establece de manera expresa que habrá de celebrarse una junta de gobierno para celebrar para aprobar el último acta pero no así para las comisiones informativas y desde secretaria general se ha optado por otro procedimiento el partido popular no le ha parecido adecuado y así lo han objetado pero no han objetado en una sesión de pleno para aprobar el acta que no tenía nada que ver con el acta de las comisiones eso es lo que ha pasado lo que significa que se ha demorado más y que no han aprobado el acta